Continuando con el recorrido de los mejores points de Trujillo, nos encontramos en la lagunda de Conache. Bueno, esta lagunda se encuentra ubicada en un pueblito dentro del distrito de Laredo, aproximadamente a 14 kilómetros de la ciudad de Trujillo, que viene a ser más o menos 30 minutos. Acompáñenos en este recorrido, no se lo pueden perder, vamos. Para llegar al lugar, solo necesitas, como dicen mis amigos los Trujillanos, chapar tu combi al distrito de Laredo y una vez ahí, chapar colectivo hasta la laguna, con un bajo presupuesto de 4 loquitas. Esta maravillosa laguna cuenta además con divertidos juegos para los pequeños. Su cultivador oasis también es propicio para tomarte fotos realmente increíbles y también disfrutar de la fauna. La laguna, antes era estacional, o sea, solo estaba en las épocas de lluvia, pero en la actualidad es permanente gracias al proyecto de Chavimochic. Puedes chapar anzuelo y ponerte a pescar o subirte a un bote. Bueno chicos, llegó la hora de subirnos a los botecitos, pero primero lo primero era seguridad, porque tengo que contarles un secreto, no sé nadar. Nunca aprendí, no tuve infancia, así que me voy a poner los chalecos y de aquí nos vamos a recorrer toda la laguna. Bueno, nos encontramos aquí en los botes, esta es una de las tantas formas de divertirse aquí en Conache. Y aquí tienes estos botes o también puedes venir en familia si no quieres sacar un poquito de pierna, como yo, que ya me hace falta, y les lleva un bote con motor. Pero nosotros queremos aquí sudar un poquito, entonces tenemos que esforzarnos. Se encuentra rodeada de Totora y Junko. Realmente es una de las experiencias más bonitas que he visto. que he vivido en Brujillo. Me he quedado encantada con el paisaje y con las diferentes actividades que realicé. La palestra es uno de los deportes extremos que puedes practicar. Bueno, ahora vamos a practicar otro deporte extremo que se llama la tirolesa. La verdad es que estoy muy nerviosa porque ya lo he practicado y la verdad es que me ha salido mal. Pero confío en las manos del señor que me ha dicho que me va a salir todo perfecto. Así que vamos a ver. Y para cerrar con brocha de oro, nos subimos a las dunas. Pasando por las conocidas plantas de algarrobo. Bueno, como verán, acá estoy con mi tablita. Vamos a subir un rato para probar mi físico. Que la verdad es que no, no espero mucho, tampoco espero mucho, chicos. Y vamos a hacer el ridículo un ratito. Así que... ¡Halos! Para la próxima voy a traer un ayudante para que cargue. Si alguien está interesado, ponle los comentarios ahí porque cargue mi tabla. Bueno, yo ya no daba más por el cansancio. Así que reté a mi camarógrafo para que lo intente hasta que le salga a la perfección. Una horra después. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Si les gustó el video, suscríbanse y denle click en la campanita. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales que estaremos pulpilas para entretenernos.